Bienvenidos a toda la información deportiva de Noticias Cable Plus. Hoy iniciamos hablando del deporte blanco, pues la liga antioqueña de esta disciplina que hoy se atama el llamado Copa Antioquia, también conocido como Copa Ibis Paisa, donde el municipio de Guarni ha tenido una destacada actuación. Veamos. La Copa Antioquia de tenis es un torneo intermunicipal por equipos cuyo fin es medir el nivel deportivo de los municipios del departamento que cuentan con programas de masificación del deporte blanco, al mismo tiempo que descubrir nuevos talentos y potenciar esta disciplina entre los paisas. Se responde al objetivo que tiene la liga de conectar masificación y el logro deportivo, es decir, que de estos municipios salgan talentos a nutrir las selecciones Antioquia. Participan en este momento 13 municipios donde existen programas de masificación. Esta competencia se juega los últimos fines de semana de cada mes y gana la confrontación el equipo que obtenga tres victorios en cinco partidos. Para esta ocasión, la novedad es que el torneo lo están disputando por primera vez los municipios de Apartadó y El Retiro, precisamente a quien Guarne ya venció por 5 a 0 en el triangular que lo complementa Río Negro. Se ven elementos interesantes. Sería muy normal que Medellín o un municipio cercano al área metropolitana ganara. Así se dio al comienzo, el primer ganador fue Bello, el segundo ya fue Envigado, pero hemos visto el crecimiento en nivel de juego por parte del mismo Guarne, de La Ceja, de Marinilla. Este torneo se lleva a cabo gracias al programa de masificación de la liga que se llama Antioquia Juega Tenis, en la que se está desarrollando una actividad denominada Escuela de Talentos, que consiste en lo siguiente. Tiene dos líneas de acción. Una, la unificación de criterios de enseñanza entre Medellín y los municipios, con la idea de que puedan producir mejores jugadores. Y la segunda línea es implementar un sistema de competencias con énfasis en niños menores de 12 años, buscando que de estas edades se aprovechen y aparezcan los talentos que tienen los niños de los municipios. Los equipos de los municipios están conformados por 5 jugadores, un infantil menor de 12 años, un prejuvenil menor de 14, un juvenil menor de 18 años, un mayor de edad y una dama menor de 16. Según los organizadores, hasta el mes de junio se disputará la etapa de los triangulares y de cada uno clasifican los dos mejores, para posteriormente jugar la fase de eliminación directa hasta que se tengan los dos mejores conjuntos que lucharán por el título.